Bueno, acá estoy muy bien acompañada, están escuchando ahí, que están mirando ahí las cámaras, está todo nuevo para ustedes, nunca vinieron a un estudio de televisión, ¿no? No, nunca vinieron. Hola, bienvenidas. ¿Cómo están? Bien, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias por haber venido. Y bueno, estamos acá con la Fundación Debra. ¿Qué es la Fundación Debra? La Fundación Debra es una organización que tiene de lucro, que existe en el mundo mundial en más de 60 países, y en Argentina nace en el año 2008, y está dedicada a brindar información, en algunas ocasiones insumos, y acompañamiento a las familias que tienen un niño con epidermolis y cuchosa, que es la famosa piel de cristal. El niño es mariposa. Niño es mariposa. Esa es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad, ¿cómo viene? Es una enfermedad genética. Genética. Es una enfermedad que puede ser transmitida por ambos padres, sin saber que teníamos el gen, en el caso de Brónica y en el caso de Evo. Bueno, ninguno de nosotros tiene el gen, nuestros esposos tampoco, pero uno de nuestros niños nace con epidermolisis. Puede ser espontáneo, que no lo tenga ni la madre ni el padre, y bueno, ahí nace este hijito. O puede ser porque la persona es portadora, lo tiene en forma dominante y lo transmite a un hijo. ¿Y existe algún tratamiento, alguna forma paliativa para calmar? Porque me imagino que no debe ser fácil llevar esto. No es nada fácil. Existen muchos tratamientos. El problema es que los buenos son caros. Claro. ¿Acá en el país existe mucha gente con esta condolencia? Nosotros tenemos aproximadamente 400 personas en Argentina, que deben de ser más. Claro, son los conocidos. No hay un registro a nivel Ministerio de Salud de Nación de cuántos pacientes hay. Entonces estos son los que llegan a Debra. Claro. ¿Y ustedes tienen algún apoyo económico, alguna otra cosa externa más allá de lo que ustedes hacen por ellos? El único apoyo es la gente que quiera ser donante y quiera colaborar, algún laboratorio, pero no, no recibimos ayuda. ¿Y cómo es el tratamiento? ¿Tienen que tomar medicación? ¿Hay algo para los chicos que puedan estar llevando esto más dignamente? Medicación hay un montón, porque esta es una enfermedad que empieza con la piel, con ampollas que apenas nacen, heridas abiertas. Pero a medida que los chicos crecen, empiezan a aparecer otras cosas. Por ejemplo, desnutrición. Entonces para eso necesitan suplementos nutricionales que son muy caros. Pueden tener problemas de vista, pueden tener, tienen problemas de dentición, problemas con la marcha, porque en los casos de los histróficos se unen las manitos, los dedos de los pies. Entonces se dificulta caminar. Es multidisciplinario el abordaje. Y como te decía, la medicación para el dolor, por ejemplo, para el cuidado del dolor. Claro, ese tipo del dolor debe ser doloroso. Esto duele las 24 horas, porque están con heridas abiertas en todo su cuerpo e internamente también. Entonces toman desde un paracetamol, ibuprofeno, codeína, morfina. Entonces las medicaciones, también para la parte gastrointestinal, porque de tantas heridas que tienen internas, se le producen daño. Entonces tienen que tomar para proteger toda la parte gástrica. Es un fin de cosas. Para la picazón, porque esto pica mucho. Entonces hay un montón de productos sumado a los productos para curarse. ¿Tiene cura, tiene un mejoramiento esto? Uno con buenos productos puede mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hoy no hay una cura. Se está investigando mundialmente, pero no en Argentina en busca de la cura. Bien. ¿Cómo podemos ayudar? Decime ya mismo, porque hay un montón de gente que se está enterando que esto existe, se está conmoviendo, como estamos todos acá en el estudio, en silencio terrible. Y bueno, ¿cómo podemos colaborar nosotros desde afuera? ¿Qué podemos hacer? Primero difundiendo, como lo estás haciendo. Es re importante porque puede haber una familia que tenga un hijo en algún lugar de la provincia. ¿Puede ser que no lo sepan? Que no lo sepan cuando es leve. Ah, mira. Entonces hay tres tipos, cuatro en realidad. Si es simple, es superficial, entonces puede vivir toda su vida con ampollas y decir, uy, tengo mi piel frágil, que en realidad no es eso, sino que tiene EB. ¿Me repetís cómo se llama la EB? EB le decimos, porque como es tan difícil, es epidermolisis bullosa. O ampollas y la decimos EB, o piel de cristal o mariposa. Bien. En los casos severos, en los chiquitos distróficos, hay también subgrados. Dentro de todo, Ian tiene una distrófica no tan comprometida. Mi hijo, que falleció, tenía distrófica con mayor daño. Y tiene que ver con el nivel de la capa de piel donde está la falta de colágeno. Hasta donde llega, ¿no es cierto? Como la profundidad. Claro, exacto. Porque esto es falta de colágeno. Falta de colágeno. Entonces, sí, a nivel de la dermis más profundo, es distrófico y entonces hay compromiso interno, en mucosas internas, no solamente por la piel. Bien. ¿Cómo nos pueden ayudar? Por favor. Muchas formas. Profesionales que quieran acercarse a colaborar, laboratorios que quieran darnos una mano. Hay algunos que nos ayudan, pero esta es una enfermedad que requiere mucho tratamiento. Sí, siempre podemos ser alguien más, siempre se puede acercar, siempre podés ayudar. Así que... Y después nuestra cuenta en la página www.debraargentina.org, ahí pueden ver las formas de colaborar. De colaborar. Bueno, ojalá que los que nos estén mirando, se les conmueva un poco el corazón y reciban lo que tanto necesitan, ¿no es cierto? Porque hacen un montón por la gente que nosotros no sabemos. A lo mejor que existía esta enfermedad, bueno, ahora te enteraste, ahora podés ayudarlos. Te agradezco enormemente que hayan venido. Acá les dejamos unos regalitos. Muchísimas gracias. Unas mates para que tomen matecitos. Esto es para vos, Elia. ¿Está, Elia? Ahí está. ¡Uh! Por el día del niño. Ah, y esto, bueno, también para ustedes. Muchísimas gracias por habernos brindado este espacio. Muchísimas gracias por haber venido y, bueno, toda la suerte del mundo y ojalá que algún corazón de los que estén del otro lado de la pantalla se conmueva. Gracias, ¿eh? Un aplauso. Nosotros vamos a la tanda y enseguida volvemos. No te vayas, ahí entra otra mundo. ¡Vale! No te vayas, ahí entra otra mundo. No te vayas, ahí entra otra mundo. No te vayas, ahí entra otra mundo. Gracias.